El JJ es Damesio Chito, un yucateco que destapa cañerías y le pagan en especie. Si usted me da su permiso, le hago pedazos a la raya. Véngase, mamuita. Maribel Fernández, la pelangocha, es su suegra. ¡Extico chino! ¡Vamos! Se llevan muy mal. Montan los huevos. Carlos Bonavides es su nuevo jefe. Soy Tomás Turbado. Ahora Damesio usará su herramienta para ayudarle al jefe a tapar hoyos muy grandes. ¡Ay, Padre Santo! ¿Por qué me tiene que pasar a mí todas estas cosas? Estreno como burro en primavera, sábado 20, 11 p.m. este 8 pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias! ¡Gracias!